Ahora vamos a ver cómo convertir nuestros ritmos que hacíamos con la mano libre a la técnica de ritmo compuado. Como nosotros estamos trabajando con una combinación un poquito más amplia de movimientos, que cuando trabajábamos con la mano, con la mano los rasguidos hasta ahora nos quedaban abajo hacia arriba seleccionando algunas cuerdas. Ahora tenemos acentos, tenemos acentos muy marcados. Esa extracción de ritmos de batería que hacíamos de poder golpear en el bombo de nuestra batería las cuerdas graves y en las cuerdas agudas la caja, el redoblante de la batería. Ahora podemos combinarlo con movimientos intermedios donde dibujamos bien el acorde que provienen del codo. Entonces, tenemos los acentos rítmicos, los marcamos con nuestra muñeca y los movimientos de relleno los hacemos con el codo. Entonces, por ejemplo, hacemos... Podemos ver que tanto el latigazo hacia abajo en las cuerdas graves como en las cuerdas agudas tiene menos volumen, perdón, tiene más volumen, pero tiene menos definición que el movimiento del codo. Pero el movimiento del codo me hace sonar el acorde más claramente. Entonces tengo un equilibrio entre empuje rítmico y el acorde sonando, que hace que la situación musical quede muy bien dibujada. Tengo ambos elementos, tengo armonía y tengo ritmo. Entonces, lo hago lento. Latigazo, latigazo. Una vez que están sonando los dos latigazos, escuchen que no suenan nota rota, sino que suena un ataque más parecido al toque de un baterista. Y de fondo... La muñeca se mueve, se mueve, se tranca y mueve el codo. Este movimiento de relleno, si lo hago con la muñeca, me quedaría esto. Que es inconsistente a nivel de sonido, o sea, las notas no quedan definidas. Si yo hago todo el movimiento... Lo hago de vuelta. Contra. Si yo hago todo el movimiento desde el codo... El movimiento es todo como muy trabado. Entonces, la forma de hacer ritmos viene de intercalar, según mis necesidades, esos dos tipos de movimientos. Una vez que tengo que tener ritmos... ...aclarar los problemas, en la mía... Seguimos. ¡Gracias!